La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No sé si es casualidad, pero si te veo empiezo a temblar Si me muestro indiferente si te veo pasar Es que esta es mi forma de reaccionar Es un sentimiento que no puedo frenar y brota en mi cuerpo un movimiento que Así me muevo, así me muevo Por tu compañía muestro mi alegría Ahora sé que tengo algo que perder No sé si es casualidad Pero si te veo empiezo a temblar Si me muestro indiferente si te veo pasar Es que esta es mi forma de reaccionar Es un sentimiento que no puedo frenar y brota en mi cuerpo un movimiento Así me muevo, así me muevo ¡Rázgame! 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 Y me falta un movimiento, ¿o qué? ¡Azita en huevo! ¡Azita en huevo!